¡Hola, hola familia! Bienvenidos otra vez a mi canal. No me van a creer en dónde estamos, pero lo que sí les puedo decir es que nos la vamos a pasar increíble. Bueno, pues ya estamos caminando, yendo al Orange Carpet. ¿Qué hay hoy? ¿Verdad? Mamá, y vamos a ver el show de todos los personajes de Nickelodeon. ¡Estamos súper emocionadas! Oye, tu playera está increíble, mami. Gracias. Se ve chica. Y tú también estás guapísima, Miranda. Gracias. Gracias. ¿Las tres qué? Mosqueteras. Mosqueteras. ¡Vamos! ¡Gritamos! ¡Lanzamos el escáenz más arriba! ¡Limpiamos de nuevo! ¡Lanzamos! ¡Ya! 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 Se dice aquí en República Dominicana. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Lista? Ahora vamos a hacer Slime. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Elisa. Hola, Elisa. Y dinos, ¿en qué curso o grado estás en la escuela? El cuarto. Muy bien. ¿Y tienes alguna materia favorita? ¿Cuál es? Deportes. Muy bien. Chocala cinco por los deportes. ¿Y cuál es tu nombre? Garandine. Bien. Bienvenida, señora Garandine. ¿Y cuál es tu nombre? Miranda. Hola, Miranda. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Muy bien. ¿Y tienes algún color favorito? ¿Cuál es? Garandine. El rosa. Bien. Chocala cinco por el rosa. Y es hora de contar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Slime. ¡Ay, qué rico! ¿Quién me quiso poner bloqueador? Que diga bronceador. Yo. Qué rico y gamasarito y todo. ¿Qué? Bueno, ya estamos listos para jugar. 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué pasó? Hola Elisa, ¿cómo lo estás pasando mi amor? Muy bien ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado? La verdad es como ¿Sí? O sea, ahorita es donde hemos ganado porque no es como un día Entonces yo creo que esto Como niñas, las tres Oigan, estamos en el juego de los toboganes Por eso se me descomponen los teléfonos Ay, Dios mío ¿No saben la luna? Qué hermosa está A ver si se alcanza a ver Está nubladín, pero está muy lindo Miranda Viene en pasarela Vamos a un restaurante que se llama Skywalker Que es como de los más solicitados Aquí en el Nickelodeon Ay, Dios mío Spacewalkers Qué delicia Estamos listas Ya hay para comer No, yo no puedo A ver Mámonos se lo quitan ¿Cómo crees que le hacen el espacio para comer? Se lo quitan No, de aquí, miren De aquí Aquí, de aquí Así Ah Eso Oigan, pues con la sorpresa Que el Che Che Po De aquí de Spacewalkers Es mexicano De Puebla, ¿verdad? De Puebla ¿Cuántos tienes por acá? Tenemos dos años ya trabajando en este lado Ah, buenísimo ¿Qué tal te ha tratado República Dominicana? Muy bien, la verdad Muy bien Qué maravilla Pues déjenme decirle que la verdad es que está delicioso todo Desde las entradas, los platillos, las niñas se devoraron todo Y ahora están porque nos van a dar unos postres muy ricos Así es, le estamos preparando algo especial solamente para ustedes Muy bien Bueno, está bien Pues mucho gusto Un placer para ser venido Mucho gusto, paisano Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría No, me equivoqué Dale Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Eh, Macarena Ajá Eso, mami Súper Ay, oye, qué hermosa estás ¿Qué? ¿Quién te hizo tu outfit? ¿Qué es? Yo ¿Qué es? ¿Cómo se llama ese outfit que traes? El este Ajá Se llama Somo No, es que Miranda le dice que ese es Moody Pero no, se llama así Body Body se llama Buenos días ¿Qué haces, Miranda? Sí ¿Dibujando? Sí ¿A dónde vamos, Elisa? A desayunar con Moody's Sponge A desayunar con Bob ¿Con quién? Con Moody's Sponge No, es que no ya no le dice ¡ дос должен ir! ¡Ah! ¡No, no! ¡Tres, Matias ¡Haz! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Nos más! ¡Dos más! Siempre yo soy la más emocionada Capricornio 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 Calcio Es una panza de bots. ¿Qué es? Es cereal Con bombones Ah, con bombones Y colorante Y colorante, está rico A ver, Miranda ¿Qué te hiciste? ¿Cómo te quedó? Ah, igual ¿No está bo? La playa está Deliciosa Es muy bacana Deliciosa No, chicos, hay de la calle Un punto máximo, el atardecer Cuando además es Al cual, cuando se consiguieron tomar fotos La mejor hora para tomar fotos es Eso, 5 o 6 de la tarde cuando ya el sol está cayendo Porque es el magic hour Es cuando salen mejor las fotos por la luz Y bueno, pues ahorita no sé Yo ya estaba toda la luz En los tobogán En los juegos del parque a patina Aquí de Nickelodeon Que la verdad es todo delicioso Bueno, bueno Cuando a uno se le está pasando bien Pasa más rápido el tiempo, ¿no? Y bueno, pues ya Se nos acabó el 20 de esta vacación Y nos despedimos Miren nada más En el atardecer Con este hermoso mar En compañía de mis dos chiquirrininas Acá Y bueno, pues nada No me queda más que Agradecerles por Pues compartir con nosotros Por acompañarnos en este viaje otra vez Gracias a Nickelodeon La pasamos increíble Con un viaje a Instagram Y bueno, pues ya saben Lo que tienen que hacer ¿Qué tienen que hacer, Elisa? Dame like Comentar Suscribirse Y compartir Todo eso A ver, que te va a estar Es que no se ve Pues denle like Compartan suscríbanse Y bueno, pues déjenme sus mensajitos Les mando un beso gigante Despídete, Miranda ¡Los queremos! ¡Suscríbete!